Muy buenas tardes, acompáñenme a preparar arroz con pollo con sin faltable cremita a la guancaina por el mes patrio. Y para que mi plato esté lleno de frescura y sabor, vamos a utilizar los productos que mis amigos de Metro me han enviado el día de hoy. Ahora que ya tengo todos los ingredientes, manos a la obra. Rozamos el pollo y condimentamos con pimienta, comino y sal. Luego mandamos a dorar por ambos lados. Mientras vamos a ir picando la cebolla, licuando la espinaca y el culantro. Retiramos el pollo ya dorado. En la misma olla doramos cebolla, ajo, comino, pimienta y sal. Y también vertemos el culantro de espinaca licuada. Una botellita de cerveja negra y un poquito de ayinomoto. Regresamos el pollo a la olla. Dejamos hervir por unos minutos. Luego añadimos arroz, zanahoria, choco y arveja. Dejamos cocer a fuego bajo. Ahora vamos a hacer la crema a la guancaina. En una sartén doramos cebolla, un diente de ajo y ají amarillo, sancurrado y pelado. Luego mandamos a licuar con leche, galleta y queso. ¡Y listo! Reto cumplido. Somos frescura y sabor. ¡Bye, bye!